La luz reflejada, la modelo mirando a la nada Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento Cazadores vienen y van, buscando sorpresas por la ciudad Motores rugientes en tempestad Llega al arco a manifestar Pues es viernes sangriento y sus casas dejaron Buscan unas muchachas, están embalados en tragos ¿Por qué he empezado con esta canción? Se preguntarán todos Y es que hoy, que volvemos además, después de un mes de estar en semi de vacaciones De programa, volvemos con, creo yo, la banda emblemática del rock peruano Es un lujo para nosotros tenerlos de invitados esta noche Pero antes de presentarlos quiero que vean un pequeñísimo videíto Y luego entramos a conversar con ellos ¡Gracias! 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 Se lanzó allá en los años 81, cuando yo tenía 10 años Y ya empezábamos a escuchar con mucha fuerza al grupo Frágil Que hoy día nos visite, le vamos a dar un fuerte aplauso acá Están hoy día representados por nuestro amigo César Bustamante Y Domel Cubas en la guitarra, representando por supuesto a todo el grupo ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Muy encantado de verte y sobre todo como te comentaba antes de cámara César La versión que has hecho es extraordinaria, la verdad como digo Hay que trabajarla, hay que trabajarla No, yo creo que está ahí ya, el arreglo es cuando digamos la canción es originalmente Se va a otro mundo, se va a otro lado, que es lo que acabas de escuchar ahorita Eso es lo bonito de esta canción, que yo creo que se puede versionar de diferentes formas Te aseguro que ya saldrán nuevas versiones seguramente Imagina una versión de Pelo Ambroso en Folclor, esta canción sería maravillosa Es interesante, a mi me gusta mucho hacer eso Sí, funcional, funcional Es como una especie de hobby para mí, puedo agarrar una canción de X, de rock o de folclor inclusive Y la pongo al otro lado, una de rock a folclor y una de folclor a rock Y luego como te digo de hobby, en mi casa, en el carro, que se yo Por eso que me encantó la canción que acabas de hacer Chévere, chévere Te lo agradezco mucho y para mí es un honor que me lo digas Así que voy a tomar la palabra y le voy a hacer su versión ¿Cómo están chicos? ¿Cómo van las preparaciones para los 40 años de Avenida Larco? Bien, bien, ensayando todos, ensayando bastante Como dice César, hay cosas nuevas y sorpresas Se está preparando una versión que aún creo que no se ha terminado, ¿no? Sí, está en proceso Pero tiene también variantes interesantes Como tu versión, como dijiste tú, ¿no? Que suena mucho a trova, ¿no? Está bien, bien chévere, a mí también me gustó bastante Qué bueno, qué bueno Sé que están preparando algo con la canción He visto que han participado varios artistas, están haciendo una versión nueva Sí, mira, dentro de las cosas que estamos haciendo, porque te cuento, ¿no? Todo nace porque no sabíamos que cumplíamos los 40 años de esa canción, ¿puedes creer? No se han dado cuenta No, o sea, los años pasan y tú te das cuenta Sí, claro ¿Y quién nos hizo ver esto? La Municipalidad de Minoflores No te creo Me llamaron justamente por el hecho de que se cumplían los 40 años Y ellos tienen bastante que ver Obviamente, claro A pesar que ninguno de nosotros es vecino Y nos llamaron y nos hicieron ver eso Oye, pues si vamos a hablar Después de la entrevista de esto, de la Municipalidad Oye, son 40 años y 40 años no son 41 ni 39 Es 40, estamos en medio de la pandemia Y hay que hacer algo Y ahí nace la idea de hacer varios hechos, ¿no? Como por ejemplo, uno de ellos en este año es reeditar el disco Venía al Arco Que salió el año 81, ¿no? Con lo cual lo estamos celebrando ahora en vinilo, ¿no? Mucha gente Ha vuelto el vinilo Sí, ha vuelto el vinilo, claro Sí, maravilloso Me encanta, por ejemplo, particularmente Es otro sonido Sí, yo me puedo escuchar Puedes creer vinilos versus digital al mismo tiempo Solamente por el hecho de sentir cuál es la variación entre uno y otro, ¿no? Me encanta, me quedo con el vinilo Bueno, para los amantes del vinilo, para los románticos Para los que recién están entrando en ese mundo, etc. Por los que tenían su disco que se les ha dañado en el tiempo Son 40 años, ¿no? Cualquier cosa puede haber pasado O para los que nunca lo tuvieron, o sea, vamos a tener la oportunidad de tener el disco Exactamente reeditado como se hizo en el año 81 Así que, atentos Con el mismo arte, todo igualito Con el mismo arte, la fotografía, toda la animación Y fíjate que eso va a ser, entre poco, calculamos que esto lo vamos a tener en noviembre Ajá Que va a ser la fecha también central de la celebración con un concierto de Fragil Ajá Que es en el Teatro Nacional Ok El día 24 de noviembre Ok Ya se van a enterar, me imagino que haremos un poco de publicidad para que todos estén presentes Ajá Y paralelamente a eso, también vamos a reeditar el video Avenida Larco, ¿no? Que salió el año 81 exactamente con el disco Y ese video tiene una connotación especial Porque en esa época, todavía no se hablaba de lo que era un videoclip Claro Había videos de artistas, bandas, que se yo, pero tocando Tocando en videos En ciertos lugares Pero eso ya era una historia, ¿no? Era como contar una película en tres minutos, tres minutos y medio Una minipelícula Con diferentes locaciones, etc. Que fue todo un evento, una aventura, vuelvo a decir Tanto la gente que lo hizo, Arturo Delgado, Gustavo Delgado Que son los que hicieron el video Porque era la primera vez que se hacía, ¿no? Nosotros ni enterados que había ese mundo, ¿no? De hacer una película en minutos, ¿no? Que era el videoclip Así que lo vamos a reeditar este año también Parte de la celebración Y vamos a tener, participando en el video, artistas peruanos O sea, reconocidos en diferentes disciplinas Por llamarlo de alguna manera, ¿no? No solamente del rock Es lo que nosotros Diferentes géneros Muy bien, diferentes géneros de música, ¿no? Desde cumbia, por ejemplo Cosas tan lejanas para un rockero, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado la cumbia Me parece a mí que la música en general Si es buena Exacto No tiene por qué ser sectaria No, claro Todos los géneros ahí Todos los géneros tienen cosas buenas y cosas malas, ¿no? Exactamente, ¿no? Después va a haber gente, evidentemente, de estilo nuestro, ¿no? Rock, facciones, también del folklore, etcétera, etcétera Ya vamos a dar una sorpresa Va a estar buenazo eso Va a estar buenazo Va a ser un encuentro, ¿no? Un encuentro de toda la disciplina, como digo yo Todos los estilos de música Qué bonito, qué bonito Sí, y la misma venía al arco El mismo arreglo también va a ser diferente O sea, nos hemos metido en un mundo más desinteresador Más contemporáneo Un sonido más actual Claro O sea, nosotros siempre ponemos los simples, ¿no? Ok, es increíble como el sonido de esa canción El sonido original A pesar de que han pasado 40 años Sigue sonando actual Sí, sí, sí Yo lo escucho y no siento que suene a una canción antigua, ¿no? No, al contrario Sigue sonando progresista Sigue sonando Sí Nunca se imaginaron que avenida al arco iba a tener la vida y el impacto que ha tenido Lo sé porque he visto varias entrevistas Ustedes han estado indagando en entrevistas Definitivamente ustedes dicen que esa canción es una canción con la que no se sentían identificados inclusive en ese momento Por lo tanto, seguramente la tenían puesta como Ya esta, ¿qué hay? Vamos, nos falta una canción para rellenar Mete esa avenida al arco que hemos grabado, ¿no? Algo así Y se han dado cuenta que Esa historia se repite en muchísimas bandas y artistas Sí, sí, sí La canción, el patito feo, la que nadie quería, la que pusimos de relleno Se convierte finalmente en el éxito del grupo o del artista Me pasó a mí de todas las nostalgias Le pasó a ustedes con esta canción Le pasó a Jan Marco con canción de amor Sí Canción de relleno, ¿no? Le pasó Le pasó a Pedro no sé con cuál También una, creo que Es como algo general, ¿no? Es como una especie de karma que a veces tienen los cantantes o los opositores o las bandas inclusive, ¿no? Que a veces se pulen mucho en un determinado trabajo o canción Y esa no es, finalmente, ¿no? Exacto, no es Y la que le tiene menor estima, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O mayor cuidado Finalmente es la que le va a acompañar al artista toda su vida, todavía Sí, es increíble No, y lo que ha pasado con ustedes es realmente increíble Porque no es solamente una canción que los acompaña Se han hecho musicales de la canción Se ha hecho película de la canción Sí, sí, sí Se ha hecho, o sea, es una canción que realmente marcó en la historia del Perú En la historia del grupo del Perú Y va a estar en los libros de historia para siempre, ¿no? Sí, es increíble Como tú lo acabas de mencionar Cuando empezamos a hacer todas estas canciones, ¿no? Entre ellas esta, el patito feo, vamos a ponerle así, ¿no? Sí Porque era cierto, nosotros ya veníamos tocando en conciertos, en teatros En esa época no había pubs, ¿no? Ajá O sea, nosotros somos previos de los 80 y no había pubs, ¿no? Ah, claro, es puro teatro Un teatro Pero también tiene su magia eso, ¿no? Sí, a mí me encanta Lo que pasa es que nos tuvimos que... Una de las adaptaciones, digamos, que hemos tenido en el tiempo Ajá Fue esa, por ejemplo, ¿no? Salir del teatro y tocar en un sitio pequeño Donde la gente está tomando sustrados, conversando Y es otro mundo, pues Sí ¿No? O sea, no hay tramoya Exacto, claro Nos sentíamos nosotros realmente fuera de nuestro hábitat natural Que era el teatro Pero nos tuvimos que adaptar También son unas adaptaciones que tuvimos Y, entonces, teníamos otras canciones que nos representaban Que estábamos contentos con esa música Y que, además, también al público le gustaba ese repertorio Pero, mira, quedamos a pensar que esa canción Que fue la última que entró al disco Que no iba a estar en el disco, no para nada, ¿no? Y les cambió la vida Es más, ni siquiera se llamaba así Se llamaba esa canción originalmente Sí, esa me contaron Tenía otro nombre, ¿no? Dolce Vita O sea, ¿por qué se llamaba así? Porque la idea, te cuento un poquito, ¿no? Nosotros, este, salíamos de Bueno, chivolos también, ¿no? Salíamos a estudiar inglés Me acuerdo que había una academia Claro, ahora puedo decir Porque yo creo que ya ni existe Se llamaba Translex La Academia de Inglés Y, entonces, esa academia salía los viernes Y salíamos a la arquear, de frente A la arquear, claro A tomarnos un trago A conocer a unas chicas Entonces, ahí nace el asunto Entonces, por lo tanto Se le puso la canción de Ardoche Vita O sea, la vida da Acá Y, fíjate, después Mutó a lo que se llamó A venir a Arco, ¿no? Sí Que bueno, era lógico, ¿no? Porque Sí La misma canción te invita A ponerle ese nombre, ¿no? Y, ahora Por la celebración de los 40 años ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que vamos a tener Como público de frágil? O sea, vienen conciertos Aparte de lo que me has mencionado En noviembre ¿Va a haber algo antes Por la celebración de la canción? Sí O esperamos hasta noviembre Con calma Que frágil vuelva al escenario No, ya hemos empezado a tocar Justamente la primera aparición Digamos, formal Con público Porque el año pasado Hicimos un concierto En el teatro operano japonés Que tú lo conoces Muchos de ustedes lo deben conocer Este Virtual Con todas las luces La pantalla de leds Todo, pero virtual Amplificado Virtual O sea, la butaca Ni una persona en la butaca O sea, raro Es raro, ¿no? Es rarísimo Y tú tienes que dar, pues, su Todo igualito, claro Pero no es igual Nunca va a ser igual Para nada La energía del artista tampoco Sí Y esa fue la primera, digamos Participación En teatro Ya juntos nosotros Los cinco Y luego Hemos tenido hace poco El día 27 En el auditorio De la Biblioteca Nacional En San Borja Hicimos un concierto Ya presencial Las butacas por lo menos No totalmente llenas Pero con el aforo Sería más o menos Reducido, claro Ya, por lo menos Está la energía de la gente Eso sí Las imbiosas Es bien bonitas Eso es lo que nos retroalimenta En el escenario O sea, es terrible Como tú decías Uno lo da todo Cuando canta Frente a una cámara Pero al momento Que termina la canción Y no viene esa ola De regreso Que es el público Hacia el artista Entonces como que Tu energía se va Como menguando Y nunca va a ser igual Oye, puede pasar Los años Los siglos Y el aplauso Va a seguir existiendo Y es importantísimo Totalmente Es importante Tú lo dices Y no solo el aplauso Es la misma energía Que vibra de la gente La mirada La persona cantando contigo Sintiendo la canción O sea, todas esas cosas Te van como llenando Llenando Y van generando energía En el artista también Sí, y tú das más Exacto Tú das más Es como el deportista también O sea, que sin el fútbol Entonces tú das a veces Cosas que ni siquiera Pensabas que podías hacer Exacto Es increíble Una riega Como se dice Y ya te sientes entregado Yo por lo menos me siento así Siempre me he sentido de esa manera En el escenario Y también te quería contar Que estamos haciendo Música nueva también Ajá O sea, son tres cosas Las que vamos a hacer En esta celebración Ya ¿Están lanzando nuevas canciones? Sí Hay un álbum nuevo Que vamos a sacar Que no tiene nombre Ya Es más No sabíamos qué nombre ponerle Como tú sabes Ajá A veces el nombre es el final Lo que se pone Exacto O lo que no O se podría llamar Sin nombre Sin nombre Frágil Sin nombre Sí, pensamos hacer Que el público Que nos sigue Que le gusta nuestra música Le ponga el nombre Estamos pensando esa idea Por ahora O sea Y también Pensamos sacar Ese álbum nuevo En noviembre O sea Tanto el LP Como el video De Avenida Largo Nuevo Y el álbum De canciones Nuevas también ¿No? Y ¿Sienten que hay un público Nuevo? Es frágil O sea En estos 40 años No es solamente 40 años Porque ustedes empezaron Antes En 76 ¿No es cierto? ¿Qué edad tenías tú Cuando empezaste A todo esto? Yo Mira Más o menos Me acuerdo Yo estaba En quinto de primaria Cuando estaba En toda esta movida De la música Ya conocía a Tavo Al tecladista Ya estábamos tocando Yo en esa época Ya tocaba Inclusive Profesionalmente O sea Yo tenía 11 12 años Y ya estabas tocando Como sabía Que me gustaba El bajo Y siempre estaba En esa movida Había músicos Profesionales Por ejemplo Increíble Toqué con el baterista De los Doltons Esa banda emblemática Peña peruana Que me contrató Digamos Me jaló Un chibolito Para tocar Tuve que hablar Con mi papá Y él me recogía A la casa Me llevaba a tocar Y me volvía a dejar Que buena Si, yo ya estaba Metido en eso Y ya estábamos Con Lucho Valderrama La guitarra Harry Que era el baterista Tocando En fiestas Y cosas O sea Ya empezamos Y automáticamente Ya pasamos al teatro Al año siguiente Y empezamos Tú empezaste Pero un niño Eras un niño Realmente Digamos 14 15 16 En el pleno colegio Ya estábamos Tocando en teatro Ya tocábamos En esa época Los teatros Que podíamos Conseguir O sea Por ejemplo De colegios El colegio El colegio Acá en Miraflores Que ya no está ahí ¿Cómo se llama este? Que está en el pasaje No me acuerdo Es un colegio enorme Que tenía su teatro De mil y tantas personas Sí, eran grandes Bueno, claro Los colegios en ese momento Eran pues los points Para tocar Quermeses Me imagino también Sí, también Por ejemplo Quermeses No faltábamos Exacto Y teatro Arequipa No sé si se acordarás Teatro ahí En la avenida Arequipa En la avenida Arequipa En las primeras cuadras Después tocábamos Ah, el cine Acá en Miraflores También el cine Pacífico Después el teatro De la Virgen del Pilar En San Isidro Acá cerca Claro Sí, frente al Camino Real Pues, ¿no? El Camino Real Ahí Bueno, en todos los teatros Donde podíamos tocar Ahí estaba No sé cómo lo hacíamos Pero alquilábamos Pero alquilábamos Nos buscábamos un pata Así un poco más grande Con terno Así que sea un poco más serio Para que vaya a alquilarlo Porque si no Van a hacer destrucción Claro Es que van a venir acá Sí, oye Escucha Todo lo que hacíamos Y nos organizábamos Ya teníamos un mundo Nosotros Ya teníamos un mundo Y soñábamos con todo esto Pero mira Lucho Valderrama El guitarrista Por ejemplo decía Cuando acabé la secundaria Se acabó la banda ¿No? Ajá Porque yo voy a estudiar arquitectura Y ya se acabó la música O sea Era como un hobby para él Todos pensábamos Que se acababa Tocabas la secundaria En 16 años Sí, pues Ya, ahí se acababa la banda Mira, pasó 40 años Y mira Y 100 ahí ya Y por qué no nos tocan algo A ver Compartan Qué bonita es esa guitarra Ese tatuaje que tiene ahí De la palomita Linda, ¿no? Linda, linda Es la placa Es el Pigward El Pigward De la Hummingbird Como la Hummingbird Sí Bueno, te voy a tocar una canción De lo que ustedes quieran Probablemente No sabemos Si la vamos a incluir en el disco Ya Pero es una canción muy antigua Más o menos De la época De la que estamos hablando Ya, ya O sea Y las tocábamos En nuestras primeras presentaciones Y era una de las que Pedían mucho ¿No? La gente que nos seguía En esos momentos ¿No? Así que vamos a hacer Una versioncita Pequeña A ver Uno Tres Si tú supieras Donde yo he ido He visto al más allá Ví a mi cuerpo Hacerse polvo Y hacia el cosmos ¡Gracias! 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 ¡Qué buena! ¿Cómo se llama esa canción? Este es un canción Locasa Sí, él lo caza Se llama Viajando a la velocidad de un sueño Ya O sea, viajando a la velocidad de un sueño Y este sería, digamos, la intro del tema Porque el tema tiene como 12 minutos En esa época también hacíamos canciones Muy, muy, muy largas Se estilaba también, ¿no? Muchos en las bandas De tener canciones así de 10 minutos Mucho instrumental, ¿no? Bastante instrumental, exactamente Por ejemplo, todo el pasaje que viene Ya con sintetizadores, batería y todo Y vuelve la voz Así después de 3 minutos, 4 minutos Recién, o sea, todo es música, ¿no? Pero bacán, ¿no? Sí, lindo, lindo, o sea Es un estilo que debería volver un poquito Porque es bueno Hay para todos los buzos, obviamente A la gente le gusta más la música de culto Yo creo que por ahí va, ¿no? Sí Ahora, la gente joven Es como que quiere todo rapidito No me hagas muy largo el solo No me den mucho relleno Ya no hay solos Ya no hay solos Ya no hay solos Yo adoro los homos Los homos y los solos Ahí me encanta He visto que están participando Bueno, tú me habías mencionado Que habían de todos los géneros Y acá veo que está, bueno Daniela Dancourt Que es este Salsa Claro Que está de Bayón Tremendo cantante, ¿no? Marcelito Mota Nuestro amigo Pelo de Ambrosio Los Yaipén Claro Hay realmente De todos los rubros De la música, ¿no? Eso va a ser algo lindo En realidad Si cada uno va a dar su interpretación Y le va a poner, pues, su espíritu, ¿no? El tema que ya conocen Es una sola versión donde participan todos O una versión hecha por cada uno No, es una sola versión Cada uno tiene una pequeña Una pequeña participación Genial Sí, va a ser lindo eso La verdad que estoy bien entusiasmado, ¿no? Sí, claro Creo que todos Ajá Y el video, este ¿Para cuándo sale? Más o menos cuándo lo tendríamos ya Sí, como te decía hace un momento Casi todo lo estamos planeando para el noviembre Que es el día Todo sale en noviembre La fecha central Todo ya Incluyendo el concierto que te dije Que es el 24 de noviembre Y pensamos que Por favor, no lo hagan el 18 Que es mi concierto el 18 Me van a tumbar la taquilla Si no es este No, es el 24 Ya está la fecha No te preocupes, o sea, no hay problema Y bueno Otra cosa que tenemos Que podríamos decirle a la gente Que nos está viendo Es de que Dentro de poco vamos a tocar también O sea, que va a ser nuestra segunda presentación Digamos Presencial Se define ahora, ¿no? Con la gente que va Que va a ser en Barranco En el centro de convenciones Barranco Ok Tenemos el día 24 De octubre De este mes, sí De este mes de octubre Ah, perfecto De 24 Y no solamente vamos a estar nosotros 25 creo que sí ¿De 25? ¿Estás seguro? Creo que sí Ahí estaremos presentes Igual eso me imagino Que hay una publicidad ya Ah, sí, se van a enterar Sábado 25 ¿Es en octubre o en septiembre? Sábado 25 Ah, sábado 25, sí ¿De septiembre? De septiembre, sí Ah, ok Ahorita, ahorita Sí Sábado 25 de septiembre En el centro de convenciones Barranco Ahí no van a poder ver La gente que nos sigue, ¿no? Que no pudo ir al concierto Porque muchos Exacto Querían ir Y ya no había en el foro Entonces, escucha Es un problema eso Y vamos a estar también con gente Por ejemplo, ¿sabes quién va a estar? Va a estar Julito Andrade Ah, sí Con su banda Latina Va a estar ahí En ese día con nosotros También Va a estar Coqui Bonilla Con su banda Afrovisiaco Ya, perfecto Y van a haber varias bandas más Ajá Que son bandas de, digamos, no De un solo estilo, ¿no? Ajá Lo que estamos buscando es que sea una cosa variada Así es La verdad, ha pedido nuestro también Ajá Bandas de gente que hace indie, por ejemplo, ¿no? Que hace cosas de rock, hard rock O sea, para que sea un poco variado a la noche No solo el estilo de rock, ¿no? Ah, sí Variado, ¿no? Que hay un poquito para todos Un poco para todos Me estaba acordando Y no es que me acuerde recién Siempre lo tengo presente Porque eso me impactó a mí mucho En el año 94 Yo me iba a Viña del Mar Por primera vez a competir Hice un concierto En un local que se llamaba El Dominos Atrás de la calle de las pizzas Ah, ya, ya De despedida Y dije, bueno Y me acuerdo que salí en televisión Y dije, todos los artistas Que quieran apoyarme Porque era para juntar plata Para irnos a Viña Este, vamos a hacer esto Tal día en el Dominos, ¿no? Y llegó frágil ¿Llegaron ustedes? Claro, la cordilla Y yo decía, wow Frágil la avenida Porque yo tenía pues en esa época Habría tenido, no sé 23 años 22 años Y para mí ustedes eran pues Inalcanzables Más o menos, ¿no? Este Y que habían llegado A mí me impactó mucho Porque llegaron solitos Y, hola, acá estamos Vamos a apoyarse Seguimos en el escenario Y fue una locura Sí Fue increíble Esa noche Estás remontado a ese local Era grandazo Grande, claro Era muy grande, sí Tenía dos pisos Sí Y entraban pues 800 personas 700 personas Sí Al fondo, ¿no? Al final de la calle de las pizzas Así es Justo atrás Atrás, atrás de la calle de las pizzas Hemos pasado pues La década de los 80, ¿no? Que tenía su mundo, ¿no? La década de los 90 Que era otra Una variación La música también había cambiado El estilo de la gente Como se veía también había cambiado Hasta la forma de pensar Todo, todo, claro Y después de llegar a los 2000 ¿No? Otro mundo, ¿no? Otra generación Ya comenzó la velocidad Y toda esa nota Exacto Y ahora mira Pasar la década Del 2020 2018 Y mira dónde estamos En pena pandemia Sí Somos una generación privilegiada ¿No? Hemos vivido varias cosas Sí, oye Sí Y como tú me dijiste hace un momento Me hiciste una pregunta Hay personas que se han ido Adecuando a la banda Digamos en parte Públicos nuevos Y sí A mí me han pasado cosas Increíbles Como todos nosotros Que estamos en esta onda En la música, ¿no? En el arte Gente que Que en los 90, por ejemplo ¿No? Recién nos conocía, ¿no? O sea, no tenían la menor idea antes Y por alguna razón A veces conciertos De otros artistas juntos Van a ver a otro Y se sale gustando a ti Exacto Se volvieron hinchas Le gustó la banda Y que para toda la vida ¿No? Hasta ahora Y después gente de 2000 De para adelante También, ¿no? O sea que Los millennials Que dicen Que no había nacido Cuando Claro Como ustedes empezaron Exacto Eso es lo bonito también ¿No? Y lo más loco de todo esto Que la música va trascendiendo A través de las generaciones Y te va conectando Es como le pasa a Pochi ¿No? Que siempre Pochi más grande Siempre tiene chibolos Ahí al frente de su público Y como que se van renovando Renovando a través de los años ¿No? Sí, pues Eso nos ha pasado un montón Con hombres y mujeres O sea, porque cada uno Tiene su mundo Ajá Y que ya se han casado O sea, ya pasaron O sea, toda una vida O sea, que están con nosotros ¿No? Sí, increíble Sí, pareció increíble De verdad para mí Que nos hayan visitado Gracias por visitar Este humilde programa Que es en verdad Un espacio para ustedes ¿No? Para mis compañeros Para poder conversar Como ven La idea acá es conversar Pasarla bonito Hacer música Entonces, sus palabras Para despedirnos Del público Que los está viendo Si quieren decirles Algo en especial Bueno Primero agradecerte La invitación Acá al programa Me he sentido La verdad bien a gusto Me siento como si estuviera En la sala De la casa de un amigo Esa es la idea Así me siento En este momento Esa es la idea Y quiero decirles Que bueno Están invitados Para este Sábado 25 Al Centro de Convenciones Barranco Ya se van a encontrar Con la publicidad Seguramente Si quieren estar con nosotros Y varias bandas más Que han escuchado Y estén atentos También a este Lo que queda de este año Porque estamos celebrando 40 años Sin cumplir una sola vez Y Y Con la El video nuevo El álbum nuevo De canciones Totalmente inéditas Desconocidas Que van Van a sorprenderse Con frágil Porque Mucha gente Se va a alucinar Que si Dos discos Son parecidos Y que se yo Pero esto tiene Otra onda Totalmente diferente Y el vinilo Para los que Se le rompió Como dije Se le valoró Nunca lo tuvieron Es la oportunidad De poderlo conseguir Yo seré uno de ellos Porque yo Perdí todos mis vinilos Lamentablemente Y este Tenía varios discos De vinilos De varios grupos Nacionales Y ya no tengo ni uno Pero espero que todos Copien la idea de ustedes Y que vuelvan a sacar Sus vinilos Por favor Para tenerlos ahí En colección Bonitos De una colección De vinilos Claro En mi casa Hay como Dos mil quinientos Vinilos Pero no son míos No digas eso Porque se te van a meter A robar la casa Eso son joyitas Son joyitas Era mentira No tiene No tiene Bueno chicos Muchas gracias Por acompañarnos Que Dios los bendiga Que sea un éxito Todo este año Que queda por delante Con todos los proyectos Que tiene Estoy seguro Que así va a ser Gracias Y verlos pronto Vayan ensayando Por favor Venir al arco Ya ya Hacemos Que ya viene Ya viene Contra participación De todas maneras Y nosotros regresamos En un ratito Con una invitada Muy especial Que les va a encantar También Ya venimos Venimos Subtitulado por Jnkoil 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 juní, en Satipo. ¿En Satipo? Sí. Ah, ok, ok. ¿Y ahí creciste en tu infancia? Estuve un poco repartida, te cuento. Ya. Hasta los tres o cuatro meses de edad estuve en Satipo. Ya. Calor infernal, mi mamá no soportó. Ajá. Y nos fuimos a Huancayo. Bueno, tú ni te acuerdas porque tenías tres meses. No, solo veo las fotos y todo ello. Y nos fuimos a Huancayo hasta los cinco, seis años. Huancayo, lindo, lindo Huancayo. Un frío ya también. Sí. Fuertísimo. Y bueno, lamentablemente mi padre sufrió un accidente. Ya. Producto de ello quedó en estado muy delicado. Ajá. Y mi familia pues nos pidió, a mi mamá, a mis hermanos, a mí, que nos vayamos a Huamanga, Ayacucho. Ajá. Y es así que desde mis seis años hasta los catorce viví en Ayacucho. En Ayacucho. Crecí amando la música ayacuchana, la costumbre ayacuchana. Sí, claro. Es una ciudad hermosa, con unas tradiciones hermosísimas, con unos carnavales, la comida, todo en realidad. Yo amo Ayacucho, realmente. Me encanta ir Ayacucho. ¿Qué te gusta más de Ayacucho y Ampo? Bueno, para conocer los paisajes, ¿no? Los paisajes, desde que uno va llegando por tierra, porque he ido un par de veces por tierra, no, siempre por tierra, este, desde que vas llegando, los paisajes que te encuentras, ¿no? Este, Ayacucho tiene paisajes increíbles. Bueno, las rutas de las iglesias, maravillosas. La gente, tengo amigos allá, este, linda gente, ¿no? Las, las truchas, riquísimas. No hablemos de comida esta hora. Me comí todas las truchas de Ayacucho cada vez que yo. Sí, deliciosa, deliciosa. Sí, se come rico también, ¿no? Y la fiesta, las tradiciones. En realidad, es una ciudad, es una ciudad, este, generosa, en muchos aspectos, ¿no? Por eso es que tiene tanta atracción también de turismo seguramente, pues, ¿no? Porque es generosa, ¿no? En todo lo que te ofrece para, para disfrutar. ¿Cómo comienza la música en la vida de Luz Merle? ¿Viene de tus padres o tú eres la primera que empieza con la música en la familia? No, en realidad, sí o sí tenía que estar en la música porque mi padre, amante y cultor de la música, siempre director de, de sus, de sus bandas en los colegios donde enseñaba. Mis hermanos desde pequeñitos tocando instrumentos con sus grupos musicales y obviamente que la última también tenía que amar la música. Y es así pues que a muy pequeña, a los siete años, mi hermano agarra la guitarra y comienza a hacerme cantar. Y ahí ve pues que había cierta afinación, había un compás, había un vibrato, aunque un poco peculiar, pero había. Y es así que empiezan a educarme la voz. Y en Ayacucho siempre hay concursos de buscando nuevas voces, nuevos talentos de la música ayacuchana. Y me presenté cuando tenía diez años y gané. Y ahí comenzó la aventura y en verdad esta carrera hermosa de la música. Grabé mi primer disco y empezó todo. Ah, qué bonito. A mis diez años. Y cuéntame, ¿conoces, han hecho un auditorio nuevo en Ayacucho? El otro día estuve leyendo algo que habían construido un auditorio así súper para eventos, conciertos o me equivoco. En realidad hay en varias provincias. En Huamanga solamente tenemos el cine municipal. Bueno, fue remodelado por las gestiones anteriores, pero en realidad hace falta en Huamanga mismo un lugar grande, más con mucha presencia, que acoja a mucha gente. En verdad hace falta eso porque hay tanto talento en música, en canto, en pintura. Ayacucho es cuna de artistas, es cuna de mucho talento. Y en verdad ojalá que alguna gestión de alguna autoridad se digne en hacerla. Claro que sí. Por supuesto. Hace falta. Así debería ser. Yo había, creo que, no sé, estaba buscando justo mientras me contabas acá en internet, porque el otro día leí que habían inaugurado justamente con el nuevo presidente un nuevo lugar que también estaba apto para conciertos y para espectáculos culturales. Estaba el centro de memoria, me parece, en memoria a los que murieron en los problemas sociopolíticos que hubo. Pero más allá, bueno, de verdad que no estoy enterada al respecto. Al menos la prensa no lo ha hecho. Ese video, ¿dónde lo has grabado, Merle? Ajá. Ese fue el video que fue a Viña del Mar. La canción que fue a Viña. Justo te iba a preguntar por Viña porque has marcado historia. No se te ha dado cuenta, pero ha sido hasta ahora el último festival de Viña, ¿no? Sí, exacto. Con mucha pena lo decimos porque yo no creo que haya tampoco todavía en el 2022 presencial. Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia? Yo he estado cuatro veces ahí, pero cada uno lo vive de manera distinta, ¿no? ¿Cómo viviste la experiencia de Viña? Guau, es única, es incomparable. Lindo, Es increíble. Creo que hasta que no hayas salido del escenario o no haya terminado el certamen, no lo terminas de creer y de asimilar. Así es. En verdad esa energía es tan fuerte y el escenario y toda la organización en sí. Está muy bien preparado todo. Sí, tiene muchos años de experiencia, ¿no? Son cincuenta y tantos años. Pero sí, una de las cosas que más impacta del festival de Viña es la organización, ¿no? Cómo se maneja todo, la cantidad de gente, ¿no? Muy parametra. Yo le preguntaba un día a un amigo que trabaja dentro del festival en la producción, ya he ido tantas veces que me he hecho amigo de los de producción, y son como, me dice, como ciento ochenta personas que trabajan todo el año solamente en el festival, nada más, no se dedican a ningún otro programa, solamente al festival, ¿no? Y cuidan cada detalle. Todos los detalles súper bien cuidados. escenografía, hermoso. ¿Cómo te trató el público? ¿Siempre con las pifiadas, el principio? No, gracias a Dios, no. Te cuento que, bueno, dentro de las entrevistas que tuve antes de ir a Viña, me encontré con Susan Ochoa en Radioprogramas, la conocí, y ella pues me desterró ese miedo o ese tabú que a veces tenemos, pues que los chilenos nos pifean y que la gente, no, para nada. Ella me mencionó algo que se me quedó grabado y me dijo que el público chileno y el público de Viña ahora le tienen mucho, mucho respeto a Perú. Sí. Por lo que llevamos. Nos los hemos ganado, porque hemos ganado muchas veces Viña. Sí. Acá hay muchas gaviotas en Perú. Sí, sí. Y creo que a pulso y demostrándoles que hacemos bien nuestro trabajo en la música, nos hemos ganado el respeto ya. Tú que ganaste una gaviota. Yo gané una, pero bueno, hay un montón. Empezamos desde Homero, ¿no? atrás que ganó, bueno, Jorge Pardo, Dámaris, este, Cosa Nuestra, este, Susan Ochoa. Uf. O sea, ya cuando dicen Perú, ya Viña, en vez de pifiar, tiembla. Y de verdad que en mi presentación, Jean Paul se quedaron asombrados por los vestuarios que llevamos de los Sicuris a Biarachis. Eso es impactante, ¿no? Las plumas. Tú veías cómo en los camerinos miraba a la gente. Es que claro, nosotros tenemos eso también, ¿no? Que nuestra riqueza no solamente es musical, es visual, es tradicional, ¿no? Entonces, tenemos mucho para ofrecerle al mundo. Y eso es algo que yo creo que vengo insistiendo, ¿no? Que los gobiernos de moda del momento deberían encargarse de difundir mucho más, ¿no? Hablando de tu música, me encantaría que nos cantes algo. ¿Qué te gustaría escuchar? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Tú deleítanos así, sorpréndenos con una canción bonita. Les he traído justamente esta canción que hizo voltear a los cuatro jurados en La Voz Perú, que es nuestro flor de retamos. Eso. Composición del doctor Ricardo Doloría. Genial. Vamos a escucharla. Vamos, Jairo. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. Vengan todos a ver, ay, vamos a ver. En la plazuela te aguanta, amarillito flor de retama, amarillito amarillando flor de retama. Amarillito amarillando flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. La sangre del pueblo tiene rico perfume. huele a jazmines violetas, huele a jazmines violetas, jeráneos y margaritas, a pólvora y dinamita. Ay, carajo, a pólvora y dinamita. Ay, carajo, a pólvora y dinamita. Ay, carajo, a pólvora y dinamita. Bravo. Qué linda voz. Gracias. Que tienes, Luz Merli. Gracias. Esta canción la cantaste la primera vez que participaste, o sea, cuando todavía estaban todas las sillas volteadas. En la audición a ciegas. Sí. Voltearon a los cuatro. Qué lindo. Fue viral mi participación. Fui la primera en las audiciones a ciegas. Y de hecho que por un compromiso con la tierra, por esa identificación, la canción que fue a Viñanes de mi coautoría. Ya. Lo compuse con un amigo ayacuchano. Ajá. Y estamos por lanzar también una canción que lleva por título Culpable, que es un guayno, entre guayno ayacuchano y norteño, ajá. Que ya lo vamos a estar lanzando este año antes de culminar lo que es mi autoría, Culpable. Pero sí, suelo escribir más versos. Ya. Y bueno, con ayuda de mis hermanos le damos música, le ponen... ¿Tus hermanos también son músicos? Son músicos los dos. Ah, mira. Pero el mayor, solo el mayor se dedica de manera, a tiempo completo. A la música. A la música. El otro, ¿a qué se dedica? Él es ingeniero civil. Ya. Mi hermano Henry, quien le envío un saludo especial. Mis grandes maestros de vida. Están acá en Lima también. Mi hermano César, que tiene su grupo musical Los Runas, está en Arequipa. Él vive allá. En Arequipa. Ya. Y mi hermano Henry vive en Huamanga, en Mayagucho. Ah, ok. ¿Tú eres la única que está en Lima? Sí, la única que está en Lima. ¿Tú sí te quedaste a vivir acá? Ya me quedé. Ya. En verdad, después de Viña, teníamos que ya establecernos acá, pero empezó el estado de emergencia, empezó la pandemia. no puedes, te agarró justo... O sea, ¿y ya te quedaste acá en Lima a vivir la pandemia? Me quedé en Huamanga. Ah, ok, ok. Y no podía venirme para acá. Claro. Tuvimos que pues esperar porque mi mamá también es mayorcita y tomar los cuidados del caso, ¿no? Para estar... Pero ya estamos aquí en Lima. Ah, qué bien. Ese video que estamos viendo, ¿de qué canción es? De la canción que fue a Viña. Ah, esa es de Viña también. Pues... Y eso, ese video, ¿dónde lo han grabado? Esa parte, por ejemplo, ¿dónde es? Estos bosques... Ajá. Es el bosque... El bosque de piedra. Piedras de Vinchos. Ajá. Distrito de Ayacucho. ¿En Ayacucho? Ayacucho. A ese no lo conocía porque hay uno en Cusco. Ya. Pero es... Qué lindo, ¿ah? No. Qué lindo lugar. Son lugares nuevos que nadie los ha mostrado. Ajá. En realidad, Yampol, esta laguna también pertenece a Vinchos. También es ahí en Ayacucho. Ajá. Pero digamos que de la ciudad misma, ¿cuánto rato estás? O sea, porque ya tú ya es Ayacucho, Ayacucho, la ciudad central, eso está afuera. 40 minutos, sí. Como quien sale a la carretera Los Libertadores, como quien viene para Lima. ¿Y te puedes bañar ahí todo en la laguna? ¿O no? No. Hay que tenerle respeto a esa laguna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Concordilos? Dicen que te suele hipnotizar. Ah, te hipnotiza. Asu. Sí. Ya, o sea, te metes y sales así como zombie. Quizás ya ni sales. Quizás ya ni sales. De repente no sales. Nosotros para hacer este video... De repente hay una sirena ahí abajo que te... No, nunca sabe. Te cuento que nosotros para hacer el video hicimos un pago. Ya. A la tierra, porque de todas maneras los sapus son importantes y los respetos del caso. Claro. Y de verdad que ese día salió un sol como no te imaginas. Todo nos fue bien. ¿Ah, sí? Todo, todo. Hermoso. El país es hermoso. Bueno, Ayacucho tiene un clima bonito, ¿no? Sí. ¿Cuál es la mejor época, digamos, para ir... O sea, para el que le gusta el sol? Cualquier época del año. Siempre hay sol. Siempre hay sol. Pero hay épocas de lluvia también, me imagino, y de frío. Por ejemplo, ahora que estamos en primavera, ya están comenzando las lluvias. Ya, las lluvias. Agosto, septiembre, full lluvias, octubre, navidad, full lluvia. O sea, hasta diciembre, full lluvia. Sí. Y de ahí para en el... Y de ahí para ya hasta el frío, pues que comienza en marzo, abril. Ahí empieza ya otra vez el clima seco, seco. Sí, fuerte frío. O sea, sol de día, pero frío en la sombra, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cuando llueve hace más calor. A veces, a veces también baja la temperatura. En realidad, por esto del cambio climático, el clima ya no es como antes, ¿no? Que tú podías decir, es estable. Sí, ya. A veces es muy inestable. A veces es muy, muy inestable. Todos lo sabemos, creo. Pero en verdad, Ayacucho es lindo, es lindo. Sí, es hermoso. Hay que invitar a la gente que ahora que ya se están retomando las salidas, que vayan a Ayacucho. Ayacucho, en verdad, ofrece mucho, ¿no? Y he estado leyendo, porque yo estoy preparando ya, justo hablaba con Freddy, para el próximo año un programita donde vamos a salir a viajar. Y estoy viendo lugares, uno de ellos es Ayacucho, ¿no? Hay muchos a las afueras también para conocer. O sea, a las afueras de Ayacucho, ahí cerquita, como dices tú, esto a 40 minutos. Cangallo, la Laguna Azul, hermosa. ¿En esas sí te puedes bañar o también te hipnotizas? No, no, también. Sí, sí te puedes. Yo me quiero bañar, pues. En la Laguna Azul sí, en la Laguna Azul sí. Pero hay tantos distritos, Vilcas Huamán, la Ciudadela, Incaica, ¿no? Está Binchos, está Cangallo. De verdad que tantos distritos hermosos. Qué bonito, ya estaremos por ahí. Espero que cuando vayamos estés por ahí, pues y así te podemos hacer una entrevista ahí en el programa, en el nuevo programa que estamos preparando para el próximo año. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Dios me diante. Luz Merli, estás ahorita promocionando también una canción, ¿no es cierto? Que se llama Búscame. Búscame, sí. Búscame. Es una canción. Tenemos creo el video, por ahí, a ver. ¿Esa? No. Esa es. Ajá. Es una canción desgarradora, Ian Paul. ¿Desgarradora? Desgarradora. Ah, sí. ¿Y tuya? De mi hermano. ¿De tu hermano? De mi hermano, o sea, Búscame. Ajá. Hermosa. A esta le has dado un corte más comercial y romántico. Con instrumentos andinos. Y en el video es un video más citadino, ya no tanto como el otro, ¿no? Sí, ya no de campo, ya más de, más para contar la historia de la canción. ¿Cómo estás? Qué triste verte así, te eché de menos, cuando te fuiste, cruel amor. Sufrí y lloré por tu amor, no soporté el dolor. Mi alma sangraba, apuñalaste en mi corazón. Búscame, búscame, búscame. Nunca me encontrarás con tus mentiras, tus engaños, tus traiciones. Es desgarradora. Es como una canción de desamor, ¿no? Yo no sé qué le pasó a mi hermano para que componga eso. Probablemente alguna experiencia de su vida lejana. Sí, él me dijo que es de un amigo. Pasa, pasa. Yo he escrito muchas canciones por historias de amigos y la gente piensa que son historias mías. Hay algo que a mí me tiene emocionado y es que mi Freddy me ha dicho que tú has preparado una versión de todas las nostalgias. Y yo quiero escuchar eso. Ya, yo por ahí, por ahí, por ahí que meto mi voz así. ¿De qué no me va a salir como tú, mi amor? Por favor, te va a salir mil veces mejor que yo. Porque tiene unas armonías, pero mis respetos. Qué lindo. Qué hermoso. Así con eso como que nos despedimos de... ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo te seguimos en tus redes? Gracias. Vamos a ponerlas en pantalla, pero igual tú invítanos. En verdad te agradezco por anticipado, Ian Paul, a ti, a tu equipo, gente linda, a uno, que se nota que les gusta lo que hacen y eso se siente. Estamos felices. Gracias, de verdad, por la invitación. Estamos felices de ser una plataforma para tantos compañeros talentosos que hay en nuestro país. Gracias. En verdad me pueden ubicar en el Instagram, estoy como Luz Merli Oficial. Todo con... Tan como suena, Luz Merli. Luz Merli Oficial. Y en el Facebook, en mi fanpage, estoy como Luz Merli. Sí, más bien aprovecho la oportunidad para invitarlos este 26. Estamos con mis hermanos de la agrupación Yawar, una agrupación... Eso, buenazo, sí, Yawar, buenazo. ...importante de nuestra música andina. Voy a estar con ellos en la flor de la canela, así es que reservaciones. Sí, bueno, dile a nuestros amigos de Yawar que tienen que venir al programa, pues, a... Le voy a decir a Raúlito, a Juancito, a todos les voy a decir. Y de verdad los invito con mucho amor a este primer concierto presencial, porque he estado dando conciertos virtuales. Es el primer presencial y estoy muy emocionada. Estaremos con todo el grupo, con todo el ballet, para que puedan ustedes, pues, festejar con nuestra música andina. Vamos a tocar todos los géneros, incluidos caporales, hay tunantadas, toda nuestra música andina. Los invito, por favor, a este 26 de septiembre en la flor de la canela, aquí en el Cercado de Lima, nada más. Reservaciones al 987-288-738. El aforo es limitado por cuestiones de... Así, pónganse las pilas desde ya. ...de la pandemia, sí, desde ya. Y, bueno, para cualquier contacto con Luz Merli, al 987-288-738. Perfecto, ya saben, chicos, ahí está toda la información, que obviamente, además, el programa se repite durante la semana, o sea, que eso lo van a poder ver varias veces y esperemos que traiga cosas bonitas. Gracias, gracias a ti, Laura. Me quiero cortar las venas, Luz Merli, o sea, cántame esa canción. Desde el día que te fuiste, me he quedado solo y no sé por qué. Júlio, o sea, cántame esa canción. ¡Eso, cántame esa canción! ¡Gracias!